¿Qué onda mi gente? Aquí su compa el Pegaso, ya se la saben. El día de ahora es día de boxeo. Ahorita estamos aquí en la playa de Long Beach, son un poquito desvelados, pero traemos el cafecito para despertar. Un rato más nos vamos a ir a las peleas en donde va a estar peleando los hijos de Fernando Vargas. Y el main event, por cierto, Progaris contra Cepeda, no sé si lo dije bien. Pero bueno mi gente, espero que les guste este vlog de boxeo. Aquí su compa el Pegaso, acompáñenme. Pues ya llegamos al evento de boxeo que se está llevando a cabo aquí en la ciudad de Carson, en el Dignity Health. Se va a poner bueno el evento. No voy a grabar todas las peleas, bueno sí las voy a grabar. Pero toda la raza que quiera ver los videos de la pelea, vayan a mi canal de Braavos Boxing. Allí es donde les voy a estar subiendo todo el contenido que tiene que ver con boxeo. Braavos Boxing, les voy a dejar el link aquí en la parte de abajo para que vayan y se suscriban. Sigan ese canal, apóyenlo y pues vamos a seguir trayendo más peleas mi gente. Aquí va a venir el vlog, así que pues espero que les guste este video. Aquí su compa el Pegaso, ya se la saben. Acompáñenme. Una morraza apoyando a los hijos de Fernando Vargas. Ahí va el primer hijo de Fernando Vargas. Aquí está Vibol, raza, le voy a hacer zoom-in para que lo vean. Ahí está Vibol. Tanto que le ganó el Canelo y el Zurdo Ramírez, ahí está. Ahí viene Fernando Vargas Jr. Suscríbanse, raza. Ahí viene, ahora sí, aquí se acaba. Se acabó. Ganó por knockout, Fernando Vargas Jr. Todavía no empieza la pelea, pero ya próximamente vamos a andarla pasando por el canal. Le puedes decir a toda la raza que está metido en el boxeo que quiere más inspiración. ¿Cuál es tu mensaje? Sigue echándole ganas y todo es posible, por Dios. Ya está. Gracias. Lorenito, uno de los ganadores, se dio un tiro al vato. It's coming by, we are going to... Let's go, Canelo Freak. Let's go, Canelo Freak. Let's go, Canelo Freak. 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 Agarramos a B-Ball Estamos aquí abajo mi gente chequen Ahorita está peleando Yocovalle Vamos a tratar de agarrar a los artistas más que se puedan De hecho Chiquis Rivera está aquí A ver si me toca agarrarla Chiquis Rivera ya vamos aquí abajo mi gente Chiquis 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 Con el Brad Pitt mexicano Con el Brad Pitt mexicano Chiquis Gracias Ahí están las chiquis Chiquis ¿Cuándo vas a pelear tú en Celebrity Boxing? Hay que ir a moverte Pimpón, te mando un saludito Que Dios te bendiga Gracias Aquí viene Fernando Vargas ¿Qué andamos, Cira? Con el Mero Mero ¿Y hay Vargas para rato? ¿Qué haces o no? Nacho Bernstein y Fernando Vargas Nos acabamos de agarrar Estamos, Cira Mado Vargas Estamos, Cira Fernando Vargas Jr. Felicidades Gracias por favor Vale. Tráguen el vivol otra vez. Tráguen el vivol. Vivol? Tráguen el vivol otra vez. Vivol. Oh, Charlo. Charlo. Todos lo bucharon al vato. Entonces, Nancy Rodriguez. Vamos con la Twixie Aquí estamos, rompiendo Se la saben, aquí su pompa al Pegaso Twixie Se la saben, raza Se la saben, raza Se la saben, raza Let's go Vamos 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! aquí y y e y ¡Nobody in, brother! ¡Nobody in, brother! ¡Se acabó esta madre! ¡Se acabó! ¡Lonofión! ¡No! ¡Sí! ¡Eres Scorpión! ¡Eres Scorpión! ¡Concrete! No, 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 no ¡Gadas! ¡Hey! ¿Por qué no te pones? ¿Por qué no te pones? ¡Fernando Vargas, Jr! bueno mi gente así es como vamos a terminar este video se la saben aquí su compa el Pegaso, suscríbanse a mi canal, nos vemos en el próximo video Sebastián Fundora, no mames estás bien alto wey, gracias eh, gracias Fundora ya se la saben, esa es la hermana de Sebastián Fundora, Gaby Fundora que también ganó la vez pasada, tuvo buena la pelea